Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de averías para nuestra candela Sano y Duval, tema Fast Condens, y vamos a hablar del código F81. Bueno, ¿qué puede estar pasando? Como siempre digo, los códigos son orientativos. Aquí hay un sobrecalentamiento en el circuito de ACS. Bueno, es extraño, ¿no? ¿Por qué puede ser? Bueno, vamos a mirar el intercambiador de placa, vamos a mirar todo, que esté bien. Ahí puede ser que haya aire, bueno, vamos a pulgar, vamos a meter agua y sacar todas las burbujas de aire. La bomba de carga, también vamos a mirarla. La sonda de salida, ¿no? Ya sabemos que el intercambiador de placas, pues para detectarnos, no haya escaldaduras, ¿no? Pues ahí tiene un sensor de temperatura y nos dice a la temperatura que debe de salir, esto combinado ya con los parámetros de la placa electrónica, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que la medida o los datos sean los correctos los que nos esté mandando dicha sonda a la placa electrónica. Puede ser que esté fallando y nos esté diciendo a la misma caldera que siga calentando, le está dando un valor erróneo, cuando ya el agua está bien caliente para ACS, ha superado los 60 grados. Bueno, pues si hay que sustituir, se sustituye. O el mismo conector que esté bien encajado, ¿vale amigos? Chao. Chao. Chao.